¡Hola chicos! Estamos en una nueva aventura. Estamos jugando con un cabotipo jeep. Estamos en las alturas ahora mismo. Vean, es una pista muy grande. La que debemos recoger. Estamos en una pista muy extraña chicos. Veamos hasta donde podemos llegar. Por el momento me gusta mucho este juego. Tiene buenas gráficas. ¡Vamos, vamos chicos! Tenemos que llegar pronto a la meta. ¿Están listos para los altos chicos? Bueno, ahorita no tenemos ninguno. Tenemos que estar pendientes cuando aparezca la primera rampa. ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Estamos cerca de llegar a la meta! ¡Ha sido muy fácil por el momento! ¡Vamos! ¿Qué tenemos en los siguientes rivales? Muy bien chicos, aquí empieza una nueva aventura. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay un cambio de pista. Estamos conocidos sobre barbones. De color rojo. Pero tenemos que estar muy atentos. Podríamos caer al océano. Estas pistas no tienen muchas complicaciones. No había obstáculos por ningún lado. Así que solo trata de recorrerla. Por cierto, no tenemos que salirnos de ningún lado. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡La meta está muy cerca! ¡Gracias! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a la siguiente nivel! ¡Cuidado, chicos! ¡No podemos fallar! ¡Tenemos que tener cuidado, chicos! ¡Vean, chicos! ¡Estamos en una nueva pista! ¡Vean! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!